están pasando aquí y allá. Señores, ay, 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 cuántas son las penurias que tiene que pasar una gente cuando está luchando en la política dominicana. Miren, nada, absolutamente nada es fácil para el que incursiona en política. Lo primero es que los que están en el poder se blindan para que los de abajo no puedan subir. Y hacen hasta lo imposible para que el de abajo, que de abajo. El que está arriba no quiere, no quiere ceder, no quiere permitir que el de abajo suba. Y cuando alguien de abajo quiere sacar la cabeza, miren, de una vez le enfilan todos los cañones para que no pueda subir. Ramfis Domínguez Trujillo, por ejemplo, hizo un partido. Primero, Ramfis comenzó queriendo ser candidato presidencial por varias organizaciones políticas, pero se lo impidieron. No lo dejaron. No dejaron que fuera candidato presidencial. Y después de mucha lucha, Ramfis decide ponerse a hacer un partido. Y logra reunir todos los elementos necesarios que exige la ley para un partido. Y con todos los elementos que pide la ley y reunido, solicita la aprobación de su partido. Y con mucha lucha en la Junta y demostrando que cumplía con todos los requisitos, pues la Junta Central Electoral aprobó. Aprobó el partido Esperanza Democrática. Ya Ramfis tiene su partido, pero cuando inscribe su candidatura presidencial, le dicen que no. Que él no califica para ser candidato presidencial, porque él tiene la doble nacionalidad. Y Ramfis, al verse acorralado de que no podía ser candidato y tener un partido, pues decide inscribir a Roque España como candidato presidencial de su partido Esperanza Democrática. para que ese partido participe en las elecciones y pueda seguir siendo partido. Y van a las elecciones con las reglas que citen. Y el partido de Ramfis queda clasificado como partido porque sacó más del 1% de los votos. ya está clasificado y sigue siendo partido. Pero hay también un detalle y es que a los partidos que obtienen más de un 1% le toca, le toca una asignación de dinero por parte de la Junta Central Electoral. El P. Es uno de los pocos partidos políticos que está por encima del 1% en los votos presidenciales. Sin embargo, para el reparto de los partidos tradicionales, que no fueron favorecidos en estas elecciones, como es el caso del PRD, que era partido mayoritario, que cobraba, como cobran los grandes partidos, o muchísimos millones de pesos, el PRD no obtuvo 1% en los votos presidenciales. O sea, que le toca, lo que le toca a los partiditos que sacaron menos del 1%, pero el PRD está luchando para que a ellos se les junten los votos de los diputados, de los senadores, todos los votos, cuestión de que le den el dinero que le corresponde a los que sacaron más del 1%. Lo mismo pasó con el Partido Reformista Social Cristiano, que quedó lejos del 1% en los votos presidenciales. Pero ellos quieren que le redonden todos los votos que sacaron congresuales para pasar del 1% y que le toquen unos chelitos más. Pero lo más grave es que al que sí sacó más del 1%, ellos quieren que lo pongan con menos del 1%, porque ellos no quieren que haya mucha gente con el 1% para que le toquen más. Sin embargo, Ramfis Domínguez Trujillo y su partido están exigiendo a la Junta Central Electoral que dé al P lo que corresponde al partido que obtuvo más del 1%. Que ponga al P en el puesto que corresponde, porque sacó más del 1% de los votos presidenciales. Me dicen desde el P que no tienen inconvenientes, que la Junta realmente va a reconocer el derecho que tiene el P de obtener recursos en base al 1% como manda la ley. Porque ¿qué es lo que establece la ley? Miren, se estima que para el próximo año, en el presupuesto, se van a detinar 1.200 millones de pesos para los partidos políticos en el próximo año. De esos 1.200 millones le va a tocar a los partidos tradicionales más de 1.000 millones. O no a los partidos tradicionales, sino a los tres partidos que obtuvieron más de un 5% en las elecciones recién pasadas. Le va a tocar a esos partidos el 80% de esos recursos que pasan de 1.000 millones, los que le van a repartir a esos partidos que obtuvieron más del 5%, que son tres. PRM, Fuerza del Pueblo y PLD. 1.080 millones, más o menos, le van a repartir a estos tres partidos el próximo año. ¿Y qué sucede, señores? Que del 20% que queda, le van a repartir el 12% a los partidos que hayan sacado más del 1% y menos del 5%. Y ahí es que quieren estar los partidos reformistas social cristianos y el PRD que no sacaron en el nivel presidencial el 1%, pero que ellos se están exigiendo que lo coloquen en ese 1%. Porque a los partidos que estén en ese grupo le va a tocar recibir al año 151 millones de pesos. Si ese dinero lo van a repartir entre seis partidos, le tocaría a cada uno 30 millones de pesos. Pero si lo reparten entre los pocos partidos que sacaron más del 1%, le tocaría más. Y esa es la situación que se está dando ahora, de exigirle a la Junta que le reparta dinero a partidos que no sacaron votos en el nivel presidencial. Y que le quite a los que sí sacaron votos. Vamos a esperar que, como me dicen, en el equipo político de Ramfis, Dominguez Trujillo, todo es desusanado y que la Junta reconozca el derecho del P de acceder a los recursos, pero a los recursos de los partidos que obtuvieron más del 1% en las elecciones presidenciales. Eso es, eso es lo que se espera, lo que debe hacerse. Por eso fue que le dije, señores, que todo es una odisea para el que viene con un partido de abajo. Pero, hasta lo que usted se gana, en Buenalí, se lo quieren negar. Hasta lo que usted se gana, se lo quieren negar. Pero, esperemos, esperemos que le concedan ese lugar que se ha ganado el P. ¡Gracias!